Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show Ahí está Ángeles, y la salud de esta noche de miércoles Ángeles, buenas noches Hola pandita, buenas noches ¿Cómo está la chancludita? Muy bien, gracias, ¿y tú? Yo muy bien, a toda máquina, ¿y tú? También igual, a toda máquina, feliz porque me hablaron Casada, soltera, viva, divorciada, dejada... Este, no, soltera, pandita Solterita y buena Tengo 28 años, soy soltera, en eso consiste mi broma ¿Y a quién le vamos a hablar? Platíqueme su broma A mi amigo Fernando ¿Quién es Fernando? Fernando es un amigo, bueno, ya tengo más de 8 años yo creo de conocerlo Él es un hombre muy serio Y recién creo que terminó una relación con una chica ¿Y a dónde lo conoces a Fernando? Lo conozco, bueno, lo conozco porque juntos teníamos un grupo musical Tocábamos en la iglesia, en el coro de la iglesia Anda, ¿y tú qué tocabas? Este, no, yo nada más canto No, es que tú dijiste, tocábamos Sí, ¿verdad? Nada, no es así, ¿tú qué tocabas? Tocaba el pandero y cantaba ¿Y la flauta dónde sabes tocar, amiga? Sí, también, de vez en cuando Y se da mucho en eso de las iglesias, la flauta Sí, sí, claro Habilidad, supongo, ¿no? Sí, de ahí conozco a Fernando y entonces, bueno, tenemos un grupo, bueno, en el coro de la iglesia Y de ahí lo conozco, ya tiene más de 8 años que tengo de conocerlo Después se fue a Durango Nos preparamos juntos, dejamos de ver un tiempo, después regresó hace como año y medio Y yo dije, le voy a hacer una broma a Fernando Oye, en este coro me dices que tú cantas Sí ¿Y qué tal cantas? ¿Bonito o no? Sí A ver, cántaros algo de lo que cantas en la iglesia ¿De la iglesia? Este, híjole, no sé, ahorita no se me viene nada a la mente Bueno, entonces canta lo que se te dé la gana, pero canta algo Este, no sé, me agarras así, es que las artistas tenemos que prepararnos también No, 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 no hay ni harina Quiero escuchar tu linda y melodiosa voz, Ángeles Este, es que no sé de qué cantarte ¿Qué te gusta? ¿Qué sí podemos hacer música? Este, no sé, me gusta de todo un poco Bueno, un coro de iglesia cristiana, católica, mormona, judía, ¿qué? Este, católica Católica, a ver, cántatela Ave María, viene Ay, ¿dónde se escucha? Cántatela Ave María, no te estoy diciendo si quieres, cántatela Ándale Bueno, a ver, ahí va, a ver si me sale Híjole, voy a hacer el oso, pero bueno, en fin Espérate, déjate, para cierto Señores y señoras que nos sintonizan a través de las frecuencias radiales O a través de la frecuencia de internet Si tú no perteneces a la iglesia católica Nos vale gorro Si tú eres católico Prepara tu radio Y si no, también disfrutemos De esta melodiosa voz Cantada en dos Su nombre es Ángeles Y nos interpreta el Ave María Y canta así Ave María Gracia plena Ave María Gracia plena Ya, es un cachito nada más, ¿eh? Oye, ¿y cuando cantas, cómo, qué hacen en la iglesia? ¿Aplauden, se quedan callados, qué hacen? Ay, te quedan todos calladitos y meditando sus pecados Yo haría lo mismo Yo no me atrevía ni siquiera a verte Acá estás horrible Divertido, te lo digo con todo respeto Ángeles, digo Le echas Le echas Sí, hago lo posible Hago lo posible Porque es que hace rato me dijiste que artista y todo Yo no creo que No creo que te quieras dedicar profesionalmente a eso, ¿no, Ángeles? Este, no La verdad no, es un hobby Sí, muy hobby Oye, mejor vámonos a la broma Yo creo que eres más buena para las... No, no, no A ver Yo creo que sí Me estabas platicando que en este coro donde interpretas con tu melodiosa voz Este, cantos al señor Este, conoces a Fernando Ya nos dijiste que se fue a Durango Que regresó ¿Y qué bromita le vas a hacer? Ah, pues este, como él es muy serio Y ahorita estoy segura que está sufriendo por amores Le quiero hacer la broma que consiste en... Le voy a declarar mi amor Ya tengo 28 años, estoy soltera La única hermana que queda soltera Entonces digo, vas a ser la típica mujer Que es, bueno, la típica Y por lo regular los hombres Cuando creemos algo con una dama Pues le expresamos el sentimiento Aunque ahora en estas épocas ya todos con todo eso Sí, todos con datos Ya, con datos Pero, pero, bueno, entonces tú le vas a decir Sabes que me lates y... Dile a saber también que quiere ser mi novio Sí, así le voy a decir Así como, como un poquito anticuadón Así es, así como que ya me siento quedada, ¿no? Y como vi a mi amiguito Y le voy a decir incluso que él me gusta desde siempre, ¿no? Pero como andaba con esta chica y todo por un otro día Claro, que no atrevas a decírselo Y que sus ojos y que sus manos y que... Y que su voz ¿Esta también canta? Sí, también Y canta horrible igual que yo Ya me imagino Señores, las nomas En este que es tu show, el Panda Show Internacional Vamos, ¿eh? Dejárselo, bonito Hola Hola, Fer ¿Qué pasó? Bueno ¿Qué pasó? Adivina quién sabe No Ni sabes Ángeles Ah, ¿qué pasó? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya saliste del trabajo? No, ¿tú crees? Estoy acá en mi casa de marco Ah, oye Pues es que sinceramente la verdad es de que si no me atreví a hablarte hoy Yo creo que ya no lo iba a hacer Es que necesito decirte algo muy importante ¿Por qué? Dime Mira, Fer, tú sabes que... Pues... Ya tenemos mucho tiempo de conocernos Y yo sé que tú eres un caballero Y lo que te voy a decir pues Igual irá claramente de nosotros, ¿no? Claro, claro Este... Pues es que mira Yo quiero decirte que... Que siempre me has gustado, Fer Tú siempre me has gustado Aparte de que eres un hombre muy simpático Me encanta tu mirada, tus ojos Cómo cantas, cómo cantas la guitarra O sea, siempre, de siempre Y si no se lo había dicho es porque pues Antes de que te fueras a Durango Pues tenías una relación con Irma Después te fuiste Y te dejé de ver mucho tiempo Pero cuando regresaste pues como que volvieron a mí esas esperanzas, ¿no? Y ahorita, yo no sé qué haya pasado con tu relación ahorita con Irma Yo solo sé que ya no están juntos Y yo dije pues igual Ángeles, anima Que esta es tu oportunidad Y pues es lo que yo te quiero expresar Mis sentimientos Tú me conoces Hemos sido amigos ya de mucho tiempo De muchos años Tú sabes que yo no soy una persona mala onda Y que puedo ser una... Una buena pareja para ti, ¿no crees? ¿O tú qué me dices? No, pues Madorra, en curva ¿Pero cómo en curva? Si te estoy declarando todo mi amor A ver, ¿qué chica hace eso? No, pues no, sí, yo no sé qué... ¿Qué pasa? ¿Perdad? ¿Quieres ser mi novio? Yo sé que en estos tiempos pues igual ya son tiempos modernos, ¿no? Ya no es como antes que las mujeres esperaban hasta que llegara el príncipe azul a su casa No, 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 no ¿O pues no te gustó, Fer? ¿No? ¿No te gustó ni tantito? Bueno, y yo no... No me haces a chicas más lindas, no sé, pero... Pues yo ya sabes, yo soy muy simpática No, yo no sé, yo no sé, yo no sé Pero dime, o sea, ¿te gustó o no? Usted es guapa y me lo caen viendo en los agradones Y además lo hemos pasado muy bien juntos, bueno, como amigos, ¿no? En plan de amigos No, sí, 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 sí Yo sé que esto a lo mejor te sorprende, pero... Pues igual así, o sea, yo ya conozco mucho de ti, igual y tú de mí ¿Quieres ser mi novio? Es que de verdad, sí, Dios, tú... Tú me gustas desde siempre, o sea, siempre Y si yo no me había atrevido a decirte nada Pues es porque yo te veía muy feliz, ¿no? Yo te veía muy feliz y yo dije, bueno, pues igual y ya... Se me fue la oportunidad, ¿no? Pero pues en este momento, pues creo que es el... Es el momento, igual y podemos intentar algo, ¿no crees? Pues igual así... Vamos a tratarnos a ver qué pasa Yo tengo que... tendría que platicar contigo ¿Qué es? Te digo, este... Sí, dime a ver Dime Fer Hola Sí ¿Mandé? ¿Te escucho? Sí, te escucho Pero es que no dices nada, Fer, es que yo... Créeme que esto que te estoy diciendo me está costando mucho trabajo porque... Yo ya tenía varios días dándole vueltas y vueltas al asunto y yo dije, yo creo que sí, este es el momento de decirle, ¿no? De declararle mi amor Porque mira, tú sabes, tú me conoces, yo no he andado con nadie desde hace muy buen curso, tiene mucho tiempo que no ando con alguien Igual es que tú, igual es que tú, igual es que tú me gustas tanto, Fer, yo quisiera que contigo fuera mi primera vez Yo quisiera que tú, bueno, pero es que sabes, no sé, muy atrevido, pero yo quisiera que tú fueras el primer hombre en mi vida, el que me quitara la virginidad Sí, no dices nada Pues no, es que no, todo lo que me dicen es que no, para mí Es más, Fer, es más, Fer, yo te propongo que... que... hagamos las cosas diferentes Que no sea como siempre, como todos los noviazgos, podemos intentar hacer nuestra... que nuestra primera cita sea en un hotel Y que se vaya dando lo que se tenga que dar, ¿qué te parece? Me estás soleando, ¿ah? ¿Mandé? ¿Cómo? ¿Que te estoy qué, perdón? Me estás soleando Ay, Fer, ¿no? ¿Cómo crees? Yo soy... bueno, yo sí soy muy... muy... bueno, tú me conoces muy alocada, ¿no? Pero pues esto es una cosa seria Y me atreví a hablar y ahorita estoy sola en mi casa, no hay nadie Y en la soledad de mi cuarto dije, pues le hablo a Fer y le... O sea, le... ya tenía que sacar esto que siento aquí Ya no lo podía tener aquí Es que de verdad me gusta, Fer O sea, te ves guapísimo todos los domingos que te veo, que llegas con tu guitarra y... O sea, hasta sueño, hasta he soñado que me traes arenata y... que me traes flores ¿Qué? ¿Algo? ¿O de plano no te gustó? No, no es eso Es lo que te digo, pues No sé, han pasado muchas cosas en mi vida A partir de lo que ya conoces, este... Entonces ahorita estoy en una etapa donde... Aparentemente me veo bien, pero no es todo Entonces, este... Tampoco me gustaría lastimarte Obviamente no me gusta ni a qué Pues sí, que se pusiera así Con tal de tener una oportunidad y pensar en otras personas Bueno, en diferentes personas, hacer lo que tengo aquí dentro Yo sé, o sea, yo sé que las heridas no sanan rápidamente Pero podemos intentarlo Es que hay muchas cosas que yo no te he dicho Que ahora en este momento es el que estoy... Dispuesto a decirte todo, ¿no? Por ejemplo, Fer, en las noches... En las noches a veces sueño contigo Y me toco pensando en ti De verdad Es que te amo O sea, te quiero, te amo Anda, dime que sí ¿Quieres ser mi novio? No sé, tendríamos que platicarlo en persona ¿Cuándo? ¿El domingo? Ajá Pero tienes que ver... Ya platicamos Y yo te cuento Mi situación actual Y... Vemos por hacer ¿No? ¿Cómo es? O que te... O dime, o dime, Fer Bueno, sí Lo podemos platicar el domingo ya con más calma y en persona, pero Pero pues yo necesito saber si por lo menos yo te gusto O qué te gusta de mí A mí me encanta... A mí me encanta tu voz, tu boca Así quisiera morderte a besos No, pues... Eres guapa O tienes agradable Es buena onda Cuando te atienden su carácter, pues Sí, ya sé Sí, ya sé que luego me pongo bien chucky Pero... Pues es por eso Porque tratos de llamar tu atención De alguna manera Digo, bueno Es igual y haciendo mis derrinches Me hace caso Pero pues no O sea, es como que... O sea, no Y yo dije, no Me tengo que decidir Tengo que ser yo la que se lo pida O la que se lo diga Porque si no Pues él igual y nunca se va a fijar en mí Voy a perder O vamos a perder la oportunidad No, pues sí, te digo O sea, eres buena onda Y sí Les agradable todo el rey Mira, Fer Pero sí, yo no quiero Crear falsas esperanzas Sobre todo por lo que estoy ahorita Sí, yo te entiendo Emocionalmente Y tampoco Pues si yo pasé por algo No sé Yo no, pero bueno Créeme que se siente de la chingada Llevarte una decepción Y más, este, cuando Hiciste una proyección de vida Y muchas cosas Créeme que eso No, yo estaba Mejorando Y sobre todo Me gustaría que se platique Y no te diga A ver qué pasa Pues sí Sí, Fer Mira, y bueno Ok, ya no te voy a presionar más ahorita ¿No? El domingo vamos a vernos Yo espero de verdad que Bueno, que Vengas más temprano ahora sí Para que podamos platicar Así como dices tú Esto que se platique En persona Frente a frente Y yo cuando El domingo que te vea Te voy a tomar de la mano Te voy a mirar a los ojos Y te voy a hacer una pregunta Que espero que me sepas responder ¿Sabes qué pregunta Va a ser? ¿Cuál? Para que vayas pensando Que me vas a contestar Ajá ¿Cuál? Te voy a tomar de la mano Te miraré a los ojos Igual te doy un beso antes De decírtelo La pregunta que te voy a hacer es ¿Cómo se oye el panda show? Que es una broma ¡A tu máquina soquete! Ay, qué boca abuela Es la neta, ¿eh? ¿Qué pasó, mi estimado amigo? ¿Cómo estás? Ver Con compañero de sector y de partido Qué bárbara, ¿eh? Qué bárbara Sí, bueno ¿Qué pasó, compadre? No, no, no Y te quedaste mudo ¿Te quedaste todo tarima pendecuaro? No, pues sí ¿Te quedaste todo así como diciendo Y ahora qué pasó, y ahora qué pasó, y ahora qué pasó? Oye, dime una cosa ¿De la neta tan gacha está esta niña como para correr y como para decir ¿Ahí muere? No, lo que pasa es que, pues yo Nunca me he imaginado Cosas mayores Cosas, sí Acordo de onda Nunca te has imaginado mayores cosas ¿Qué te has imaginado? No, pues siempre la he visto como amiga Como no estuviera buena, ¿verdad? Condenado porque te hubieras imaginado otra cosa Yo te lo dije, yo te lo dije, este... Chacruita Ángeles Si estás como cantas, eres caso perdido Y creo que eres caso perdido Dime, tu amigo, Fernando, ¿por qué le hiciste la bromita? Ándele Fer, ¿me escuchás? A ver, dime Ay, me hiciste la broma porque, bueno La verdad es que quería divertirme un ratito Y tú eres muy serio, Fer Tú eres muy serio y necesitabas sonreír ¿Ya viste? Te sacaste un dios con esta bromita, ¿eh? Para que se te quite la octavima pendiente de cuarco Pues, Fernando, te mandamos un abrazo Fue una bromita y, bueno, este... No te vayas a enojar con Ángeles, ¿eh? No, no, claro que no Y, bueno, ya escuchaste Cuando quieras aventarte un brinquito Pues ahí está, Ángeles Nos vemos, Fernando Bye, bye Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente Siempre nuevo Siempre Panda Show Ahí está Ángeles Y la salud de hoy esta noche de miércoles Ángeles, buenas noches Hola, pandita, buenas noches ¿Cómo está la chancludita? Muy bien, gracias ¿Y tú? Yo muy bien A toda máquina ¿Y tú? También igual A toda máquina Feliz porque me hablaron Casada, soltera, viva, divorciada, dejada... Soltera, ¿cómo estás? Este, no, soltera, pandita Solterita y... Soltera Tengo 28 años, soy soltera En eso consiste mi broma ¿Y a quién le vamos a hablar? Platíquenle su broma A mi amigo Fernando ¿Quién es Fernando? Fernando es un amigo, bueno, ya tengo más de 8 años yo creo de conocerlo Él es un hombre muy serio Y, este, recién creo que terminó una relación con una chica ¿Y dónde lo conoces a Fernando? Lo conozco, bueno, lo conozco porque juntos teníamos un grupo musical Tocábamos en la iglesia, en el coro de la iglesia Anda, ¿y tú qué tocabas? Este, no, yo nada más canto No, es que te dijiste, tocábamos Sí, ¿verdad? Nada más, ¿sabes así? ¿Tú qué tocabas? Tocaba el pandero y cantaba ¿Y la flauta dónde sabes tocar, amiga? Sí, también, de vez en cuando Y se da mucho en eso de las iglesias, la flauta Sí, sí, claro, claro Sí, sí, habilidad supongo, ¿no? Sí, de ahí conozco a Fernando y entonces, bueno, tenemos un grupo, bueno, en el coro de la iglesia Y de ahí lo conozco, ya tiene más de 8 años que tengo de conocerlo Después se fue a Durango Nos dejamos de ver un tiempo, después regresó hace como año y medio Y yo dije, le voy a hacer una broma a Fernando Es muy serio Y de este coro, en este coro me dices que tú cantas Sí ¿Y qué tal? ¿Cantas bonito o no? Sí Sí A ver, cántaros algo de lo que cantas en la iglesia ¿De la iglesia? Este, híjole, no sé, ahorita no se me viene nada a la mente Bueno, entonces canta lo que se te dé la gana, pero canta algo Este, no sé, me agarras así, es que las artistas tenemos que prepararnos también No, 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 no hay ni harina Quiero escuchar tu linda y melodiosa voz, Ángeles Este, es que no sé de qué cantarte ¿Qué te gusta, qué te gusta, qué te gusta, qué te gusta, qué te gusta Este, no sé, me gusta de todo un poco Bueno, un coro de iglesia cristiana, católica, mormona, judía, qué Este, católica Católica, a ver, cántatela Ave María, viene Ay, ¿dónde se fíjate? Cántatela Ave María, no te estoy diciendo si quieres, cántatela Ándale Pero bueno, a ver, ahí va, a ver si me sale Híjole, voy a hacer el oso, pero bueno, en fin Espérate, déjate, para cierto Señores y señoras que nos sintonizan a través de las frecuencias radiales O a través de la frecuencia de internet Si tú no perteneces a la iglesia católica, nos vale gorro Si tú eres católico No, ¿tú crees? Estoy acá en mi casa de la mar Ah, oye, pues es que sinceramente la verdad es de que si no me atreví a hablarte hoy Yo creo que ya no lo iba a hacer Es que necesito decirte algo muy importante Acuérdeme Mira, Fer, tú sabes que, pues, ya tenemos mucho tiempo de conocernos Y yo sé que tú eres un caballero y lo que te voy a decir, pues, igual y gratis de nosotros, ¿no? Claro, claro Este, pues es que mira, yo quiero decirte que siempre me has gustado, Fer Tú siempre me has gustado Aparte de que eres un hombre muy simpático Me encanta tu mirada, tus ojos, cómo cantas, cómo cantas la guitarra O sea, siempre, de siempre Y si no se lo había dicho es porque, pues, antes de que te fueras a Durango Pues tenías una relación con Irma Después te fuiste y te dejé de ver mucho tiempo Pero cuando regresaste, pues, como que volvieron a mí esas esperanzas, ¿no? Y ahorita, yo no sé qué haya pasado con tu relación ahorita con Irma Yo solo sé que ya no están juntos Y yo dije, pues, igual, Ángeles, anima Que esta es tu oportunidad Y, pues, es lo que yo te quiero expresar Mis sentimientos Tú me conoces Hemos sido amigos ya de mucho tiempo De muchos años Tú sabes que yo no soy una persona mala onda Y que puedo ser una, uno, pues, una buena pareja para ti, ¿no crees? ¿O tú qué me dices? No, pues, Madorra, este, en curva ¿Pero cómo en curva? Si te estoy declarando todo mi amor A ver, ¿qué chica hace eso? No, pues, no, sí, yo no sé qué va a corte Fer ¿Qué pasa? ¿Quieres ser mi novio? Yo sé que en estos tiempos te digo, Ale Ya son tiempos modernos, ¿no? Ya no es como antes Que las mujeres esperaban Hasta que llegara el Príncipe Azul a su casa No, claro, claro ¿O pues no te gusta, Fer? ¿No te gusta ni tantito? Bueno, y yo no Conoces a chicas más lindas, no sé Pero, pues, yo ya sabes Yo soy muy simpática No, yo no sé, yo no sé, yo no sé Pero dime, o sea, ¿te gusta o no? Usted es guapa Y además lo hemos pasado muy bien juntos Bueno, como amigos, ¿no? En plan de amigos No, sí, 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 sí Yo sé que esto a lo mejor te sorprende Pero, pues, igual así O sea, yo ya conozco mucho de ti Igual y tú de mí ¿Quieres ser mi novio? Es que de verdad Tú me gustas desde siempre O sea, siempre Y si yo no me había atrevido a decirte nada Pues es porque yo te veía muy feliz, ¿no? Yo te veía muy feliz Y yo dije, bueno, pues, igual y ya Se me fue la oportunidad, ¿no? Pero, pues, en este momento Pues creo que es el momento Igual y podemos intentar algo, ¿no crees? Pues igual así Vamos a tratarnos y a ver qué pasa Yo tengo que Tendré que platicar contigo ¿Qué, Fer? ¿Qué? Te digo, este Sí, dime, a ver Dime Fer Hola ¿Mandé? ¿Te escucho? Sí, te escucho Pero es que no me dices nada, Fer Es que yo Créeme que esto que te estoy diciendo Me está costando mucho trabajo Porque Yo ya tenía varios días Dándole vueltas y vueltas al asunto Y yo dije, yo creo que sí Este es el momento de decirle, ¿no? De declararle mi amor Porque, mira, tú sabes, tú me conoces Yo Yo no he andado con nadie Desde hace muy buen Tiene mucho tiempo que no ando con nadie Igual es que Tú me gustas tanto, Fer Que yo quisiera que Contigo fuera mi primera vez Yo quisiera que tú Bueno Pero es que sabes, no sé, muy atrevido Pero Yo quisiera que tú fueras el primer hombre en mi vida El que me quitara la virginidad Sí, no dices nada Bueno, es que no Todo lo que me dicen No es nuevo para mí Es más, Fer Es más, Fer Es más, Fer Yo te propongo que Que Hagamos las cosas diferentes Que no sea como Siempre Como todos los noviazgos Podemos intentar hacer nuestra Que nuestra primera cita sea en un hotel Y que se vaya dando lo que Se tenga que dar ¿Qué te parece? Se está choleando, ¿ah? ¿Mandé? ¿Cómo? ¿Que te estoy qué, perdón? ¿Me está choleando? Ay, Fer, no, ¿cómo crees? Yo soy Bueno, yo sí soy muy Muy Bueno, tú me conoces muy alocada, ¿no? Pero pues esto es una cosa seria Y me atrevió a hablar Y ahorita estoy sola en mi casa No hay nadie Y en la soledad de mi cuarto Dije, pues le hablo a Fer Y le O sea, le Ya tenía que sacar esto que siento aquí Ya no lo podía tener aquí Es que de verdad me gusta, Fer O sea, te ves guapísimo Todos los domingos que te veo Que llegas con tu guitarra O sea, hasta sueño Hasta he soñado que me traes arenata Y que me traes flores ¿Qué? ¿Algo? ¿O de plano no te gustó? No, no es eso Es lo que te digo, pues No sé, han pasado muchas cosas en mi vida A partir de lo que ya conoces Entonces ahorita estoy en una etapa Donde aparentemente me veo bien Pero no, no es todo Entonces, o sea Tampoco me gustaría lastimarte Obviamente no me gusta Sería que Pues sí, que se pusiera aquí Con tal de tener una oportunidad Y pensar en otras personas Bueno, en diferentes personas Hacer lo que tengo aquí dentro Yo sé, o sea, yo sé que Las heridas no sanan rápidamente Pero podemos intentarlo Es que muchas cosas que yo no te he dicho Y que ahora en este momento Es el que estoy Dispuesto a decirte todo, ¿no? Por ejemplo, Fer, en las noches En las noches a veces sueño contigo Y me toco pensando en ti De verdad Es que te amo O sea, te quiero, te amo Anda, dime que sí ¿Quieres ser mi novio? No sé, tendremos que platicarlo en persona ¿Cuándo? ¿El domingo? Ajá Pero tienes que ver Y yo te cuento Mi situación actual Y Vemos ¿Puedo hacer? ¿No? ¿Cómo es? O qué te Platicar el domingo Ya con más calma Y en persona Pero Pero pues yo necesito saber Si por lo menos Yo te gusto ¿Qué te gusta de mí? A mí me encanta A mí me encanta Tu voz Tu boca Así quisiera Morderte a besos No, pues Eres guapa Tienes agradable Es buena onda Es lo que tiene Tu carácter Sí, ya sé Sí, ya sé Que luego me pongo bien chucky Pero Pues es por eso Porque tratos de llamar tu atención De alguna manera Digo, bueno Es igual Y haciendo mis derrinches Me hace caso Pero pues no O sea, como que O sea No Y yo dije No, me tengo que decidir Tengo que ser yo La que se lo pida O la que se lo diga Porque si no Pues él igual Y nunca se va a fijar en mí Voy a perder O vamos a perder La oportunidad No, pues sí te digo Tu carácter es buena onda Y sí Les agradable Todo el rey Mira, fea Pero sí Yo no quiero Crear falsas Y de esperanza Sobre todo Por lo que estoy ahorita Sí, yo te entiendo Emocionalmente Y tampoco Pues si yo pasé por algo No sé Pero bueno Créeme que se siente De la chingada Llevarte una decepción Y más Este Cuando Existe una proyección De vida Y muchas cosas Créeme que eso No está Para tu radio Y si no también Disfrutemos De esta Melodiosa voz Cantada en dos Su nombre es Ángeles Y nos interpreta El Ave María Y canta así Ave María Gracia plena Ave María Gracia plena Ya Es un cachito Nada más Oye Y cuando cantas ¿Cómo que hacen en la iglesia? Aplauden Se quedan callados ¿Qué hacen? Ay Te quedan todos calladitos Y meditando sus pecados Yo haría lo mismo Yo no me atrevía Ni siquiera a verte Cantas horrible Sí Sí Divertivo Te lo digo con todo respeto Ángeles Digo Le echas Le echas Sí Hago lo posible Hago lo posible Porque es que hace rato Me dijiste que artista Y todo Yo no creo que No creo que te quieras Dedicar profesionalmente Eso No Ángeles Este no La verdad no Es un hobby Sí Muy hobby Mejor vámonos a la broma Yo creo que eres más buena Para las mamás A ver Yo creo que sí Me estabas platicando Que en este coro Donde interpretas Con tu melodiosa voz Este Cantos al señor Este Conoces a Fernando Y ya nos dijiste Que se fue a Durango Que regresó Y qué bromita le vas a hacer Ah pues este Como él es muy serio Y ahorita estoy segura Que está sufriendo por amores Le quiero hacer la broma Que consiste Le voy a declarar mi amor Yo tengo 28 años Fui soltera La única hermana Que queda soltera Entonces digo Vas a ser la típica mujer Que es bueno La típica Por lo regular los hombres Cuando queremos algo Con una dama Pues le expresamos De sentimiento Aunque ahora en estas épocas Ya todos con todos Sí Todos con todos Ya con todos Pero bueno Entonces tú le vas a decir Sabes que me lates Y diles abiertamente ¿Quieres ser mi novio? Sí Así le voy a decir Así como Como un poquito anticuadón Así es Así como que Ya me siento quedada ¿No? Y como vi a mi amiguito Y le voy a decir Incluso que Él me gusta desde siempre Pero como andaba con esta chica Y todo Claro Que no atreves a decírselo Y que sus ojos Y que sus manos Y que Este Y que su voz Y eso todo ¿Esta me encanta? Sí también Y canta horrible Igual que yo Ya me imagino Señores Las bromas En este Que es tu show El Panda Show Internacional Vamos ¿No sé? Sí Dejárselo bonito ¿Bueno? Hola Fer ¿Qué pasó? Bueno ¿Qué pasó? ¿Adivina quién sabe? No Ni sabes Ángeles Ah ¿Qué pasó? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya saliste del trabajo? ¿Qué?